Sin importar si son rudos o técnicos, las estrellas de AAA se reunieron para partir la tradicional rosca de Reyes, en un acto encabezado por Marisela Peña, presidenta de la empresa luchística. Los gladiadores no olvidaron sus rivalidades y aprovecharon la oportunidad para calentar el cuadrilátero. Empezamos Guerra de Titanes en enero, ya con un camino bien trazado a Triplemania 25, el primer cuarto de siglo de la empresa, Saico contra Wagner, el platillo principal, pero por supuesto todos queremos estar invitados a esta fiesta. Además del festejo, algunos de los enmascarados hablaron sobre las dificultades de presentarse en localidades tan grandes y cómo enfrentarlas. De hecho, el presentarse en la Ciudad de México es una gran responsabilidad ya que los aficionados son exigentes, así como en todo el país, pero especialmente aquí en la Ciudad de México. Y como el nombre lo dice, Guerra de Titanes, entonces es dar todo, es una guerra, ya vienen rivalidades, como ya todos lo conocen, Psycho Clown, Tejano, Hijo del Fantasma, entonces yo creo que va a ser una lucha muy, muy interesante. Por su parte, Goya Kong expresó su deseo de que Psycho Clown pierda la máscara el próximo mes de agosto en Triplemania 25. Así es, pues que los esperamos para que vean a la nueva Goya Kong, algo diferente, ya no tan como la veían de carismática, bonachona, eso se acabó. Vamos a empezar un 2017 más ruda, con más agalla en contra de todas. Con información de David Torres y Aline Núñez e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.